Amor prohibido, amortura por las calles Porque somos de distinta sociedad Amor prohibido, amortura por las calles 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 Si yo me llamo hoy, yo sí me llamo, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay. Amor, baila en la funda, un ritmo, un ritmo sin igual, a ver, sé que he desentado todo, vamos a bailar. Amor, baila en la funda, mueve la cintura, uno, dos, tres, cuatro. Amor. 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 Amor.